Ay amor, ay amor, yo te causo dolor, tú me causas tristeza Ay amor, ay amor, somos gente de mala cabeza Ay amor, ay amor, yo te causo dolor, tú me causas tristeza Ay amor, ay amor, yo te causo dolor, tú me causas tristeza en el chico y 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